No me lo puedo creer Ahora se van a poner a hacer obras Hola que tal estáis, yo soy Bessy y en el vídeo de hoy vengo con este maquillaje para la vuelta a clases Back to school Y bueno es un maquillaje bastante sencillito Aunque se han utilizado muchos productos Pero es un maquillaje que yo creo que sí que puede encajar un poco con el tema de clase Un instituto, universidad, incluso trabajo Antes quiero decir que yo soy de la generación de que no iba a maquillar a clase Así que abstenerse las ganas de comentarme que yo no pienso levantarme a las 6 de la mañana para hacer todo esto O tipo hay que tener ganas o hay que tener tiempo o hay que tener tal No, yo era de la generación de que iba a cara lavada a clases Pero sé que hay muchas chicas que le gustan maquillarse para ir a clases Que me parece perfecto porque yo en los últimos años de instituto también iba maquillada Así que que cada uno haga lo que quiera Si la que quiera ir a cara lavada que pase del vídeo y la que quiera maquillarse un poquito pues o mucho pues que se queda a verlo No pasa nada Es muy 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 facilito sobre todo el tema de los ojos que es lo que suele ser más complicado El intentado Pues es sencillo pero a la vez que sea vistosito y natural Pega para todo tipo de tonalidades de piel, de tonalidades de ojos, de cabello Creo que es bastante favorecedor, es bastante cuqui Así que espero que os haya gustado Y si es así pues suscribiros, comentad, compartidlo, lo que queráis Y nos vemos en el siguiente y posiblemente os anuncio que vayan a ver pronto sorpresas en este canal Así que nos vemos muy 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 pronto Lo primero sería aplicar tu crema hidratante habitual Y luego si tienes problemas de piel grasa o de brillo y tal Pues aplicarte también una prebase así ligerita Yo ya me eché mi crema hidratante Prebase no necesito porque a mí se me volvió la piel seca No sé por qué Voy a utilizar la base esta de NYX Total Control Drop El tono 7 Porque aún todavía tengo un poquito de colorcillo del verano Y lo bueno que tiene esta base es que la puedes modular Esto quiere decir que os la puedes hacer que sea casi BB Cream Que tenga poca cobertura Y si quieres más cobertura solamente tienes que volver a repetir el proceso de aplicación Así que lo que hago es agitarlo muy bien Y yo en mi caso lo voy a aplicar como si fuera una BB Cream Una cosita ligera Si vosotros necesitáis más cobertura O queréis más cobertura, no porque lo necesitéis Pues lo ponéis y listo A mí esta base me gusta difuminarla con la esponjita Esta en concreto creo que queda mejor con la esponjita Si me doy los párpados porque tengo venitas en los párpados Y rojece Bueno en continuación yo voy a aplicar el corrector Voy a utilizar el HD Studio de NYX Lo vuelvo a decir Por ahora es el que más me gusta Es el que me funciona Con esta misma esponjita Lo difumino Vale, ya tenemos la piel unificada Y ahora lo que voy a hacer es sellarlo Yo normalmente lo sello también con la esponja Pero como queremos un acabado más natural Lo voy a sellar con una brochita ancha Y voy a utilizar De la paleta de contornos e iluminadores Voy a utilizar este de aquí Que es completamente mate Simplemente para sellarlo un poco Como veis no varía el color Simplemente lo que da es ese acabado mate Y hace que selle todo el maquillaje Ahora podríamos pasar a los ojos Pero yo por ejemplo necesito maquillarme las cejas Este es un paso que yo no me puedo dejar Porque vale mania mía Aunque vaya asignada a las cejas Me las tengo que hacer Así que si tenéis Habéis nacido con el don de tener las cejas perfectas Pues perfecto Pero en mi caso no es así Así que yo lo que voy a hacer es Maquillarme las cejas Y en este caso yo lo que voy a utilizar Es este lápiz de cejas de precisión En el tono blonde Para no hacerlo como lo hago siempre tan preciso Lo hago así como a pelito a pelito Para que quede más natural Que para esto viene muy bien este tipo de pincel Lo que se va a hacer es rellenar huequitos Peinarla y definirla un pelín Pero no demasiado Simplemente por ejemplo aquí que tengo la calvita esta Pues rellenarla Y así quedaría Veis que está rellenita Un poco definida Pero no tan definida como en otras ocasiones Que lo hago con el líquido y demás Que se vea más natural Vamos a pasar ahora con la sombra de ojos Voy a utilizar el Lindengri de NYX mate En el tono Dynamic Que es un rosita nude Y lo voy a aplicar en el párpado móvil Con el dedito Lo bueno que esto nos va a servir De sombra base Por si queremos poner otra sombrita encima O una sombra así tal cual Ponemos esto y ya está Y lo bueno es que son fijos No se os va a hacer grieta Ni línea ni nada en el párpado Porque son totalmente fijos Una vez que secan Yo en mi caso lo voy a utilizar como sombra base Porque voy a utilizar esta paleta La Perfect Filter La Golden Hour Que tiene estos tonos así Tipo tierra Cálidos Yo voy a utilizar este de aquí Que es casi el mismo color que hemos aplicado Pero con un tono satinado Y eso nos va a servir Para que quede el color un poquito más fijo Y que se vea el rosita bien Vale ya a partir de ahora Ya a partir de ahora voy a utilizar solo sombras mate Voy a utilizar este marrón clarito clarito de aquí Y lo voy a aplicar en la cuenca Ese marrón muy clarito Y ahora con el marrón que hay al lado Justo al lado Que es un marrón un poquito más oscurito Un poquito bastante Voy a dar en la parte de afuera Un poquito en la cuenca Y un poquito aquí Simplemente en esta zona de aquí Un truquito es apoyar aquí En la esquinita Y a dar círculo Así difuminas la parte de la cuenca Y la parte de dentro Y aquí dejan la mayor parte de producto Lo dejas aquí en la cuenca Y empiezas a dar circulitos sin levantar la brocha Entonces se queda ese efecto ahí ¿Veis? Que queda muy muy bonito Y ahora con un pincel así biseladito Con la última sombra que hemos dado marrón Vamos a arrasar las pestañas En esta ocasión no voy a utilizar Ni delineador Ni lápiz de ojos negros Ni nada así que Con la bulla pues sea un destrozo Simplemente voy a utilizar El mismo tono de marrón oscuro Con la misma brocha biselada Y lo voy a dar al ras de las pestañas A modo de lápiz Y si queréis Lo alarguéis un poquito Como si fuera un pequeño Delineado difuminado Ahora sí que voy a utilizar Un lápiz negro Pero lo voy a utilizar No como delineador Sino para darlo En la línea de agua Pero en la parte de arriba Esto simplemente es para que la pestaña Se vea más poblada Con más pelito Ahora aplicamos nuestra Máscara de pestaña habitual Ahora con la misma paleta De contorno de antes De NYX Voy a hacer un pelín de contorno Contorno clarito Algo así natural Póngame un poco en la mandíbula Y como colorete voy a probar El colorete iluminador We We Glow El Crushed Rose Que trae pues todos estos tonos Y además un iluminador Yo Lo voy a utilizar Todo junto Lo voy a mezclar todo Y es preciosísimo Tono más bonito Voy a echar también un poquito En la nariz Que me gusta Mira lo digo desde ya Que es un tono precioso No sé si se apreciará En cámara Porque esto es como un iluminador Pero al mezclarlo todo Es Se queda como la piel Como efecto de piel sana O sea Me encanta Es ideal para Para este tipo de maquillaje Voy a utilizar Un pelín de iluminador Y lo voy a coger de aquí De la paleta de Three Steps Scalp Tres pasos para el contorno En el tono light Y voy a coger Este de aquí Que ahora que lo pienso El contorno Me lo podría haber hecho con esto Y Voy a dar un poquito De Porque es un tono así como Dorado Cobrizo Y es muy bonito No queda demasiado O sea Lo podéis aplicar Con total tranquilidad Porque no Al primer brochazo No queda como muy Cuidado Queda bastante natural Y voy a utilizar Para los labios El liquid suede de NYX De los metálicos mate El tono Bella O Bella Será Bella Y voy a utilizar Este que es así clarito Pero lo voy a dar Con el dedito Para que no quede Tan 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 oscurito Y para que el Bordecito quede difuminado Que esto también Hará un poquito tendencia No se vea el labio Tan Definido Que si no Que se vea Un poquito Difuminado De la comisura Y veis que es Precioso Y listo Voy a aplicar un poquito Más de colorete No, no Está bien así Sabéis lo bueno De estos labiales Aunque sean metálicos Y con este efecto Y aunque sean Un liquid suede Es totalmente Fijo Una vez que se Seca No transfiere nada Y no mancha nada O sea que es Perfecto Para que te dure Todo el día Y no tener que estar pendiente A Me quiero retocar Y tal Este es el look Del back to school De la vuelta A clases Y espero que Os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Y Y Gracias.